Y estas son las noticias. De acuerdo con los cómputos distritales de la elección presidencial, con el 99.6% ya de avance, Claudia Sheinbaum se mantiene con 59.7% de los votos, Xochitl Galvez 27.4% y Jorge Álvarez Maynix con el 10.3%. Los cómputos distritales arrojaron prácticamente los mismos resultados que el PREP. Claudia Sheinbaum ganó la presidencia con más de 33 millones de votos y por 32 puntos de diferencia con el segundo lugar. Los conteos del Senado presentan apenas el 0.6% de avance y en diputados el 10.7%. Ayer en Jalisco se reportaron agresiones y acoso de personas armadas contra funcionarios en varias juntas distritales. Estas personas afines a Morena exigían el recuento de votos en la elección a la gubernatura, donde el partido se niega a reconocer el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano Pablo Lemus. Una de las agresiones se dio en el Distrito 10, en Zapopan, luego de que un trabajador del instituto salió con boletas electorales dentro de una bolsa de basura. Esas boletas las iba a entregar al Consejo Municipal, lo que llevó a las personas que estaban ahí afuera a pensar que se trataba de un fraude. Bueno, la policía puso a salvo al trabajador. Las boletas fueron entregadas a la autoridad electoral. Más temprano, el candidato Pablo Lemus pidió a Morena que reconociera su triunfo. Hoy Morena está exhibiendo su verdadero rostro en Jalisco. Son malos perdedores y son violentos. Esto es lo que rechazó Jalisco con el voto de millones de ciudadanas y ciudadanos. Les pido que nos ayuden a alzar la voz y exigirle a Morena que deje de violentar la elección y respete la voluntad de las y los jaliscienses. Es lo que dijo Pablo Lemus, el mismo exhorto hicieron el presidente de MC Dante Delgado y el excandidato presidencial Jorge Álvarez Maínez. Este es un llamado a la dirigencia nacional y estatal de Morena, en especial a su dirigente Mario Delgado, para que actúen con estatura y acepten el triunfo indiscutible de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Basta ya de generar un clima de violencia y encono entre las personas. Permitamos que el conteo finalice en un ambiente de tranquilidad y respeto a las autoridades electorales. Las y los jaliscienses eligieron a Pablo Lemus como gobernador. Por eso hago un llamado y confío en que Claudia Sheinbaum, en que el presidente López Obrador, van a reconocer el triunfo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Es un triunfo contundente. En Moreno, los elementos de la Fiscalía Anticorrupción se presentaron en plena conferencia de prensa de la excandidata opositora al gobierno del estado, Lucí Mesa, para notificarle sobre una denuncia en su contra. Esta acción fue vista como un acto de intimidación por parte de la candidata, quien dijo que no se va a detener. En la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, se confirmó ayer el triunfo de la candidata del PAN PRI-PRD, Alessandra Rojo de la Vega, luego de horas de detención durante el recuento de votos en el Distrito 12. Al final, Alessandra Rojo de la Vega dijo haber ganado por 12 mil votos de diferencia a la candidata de Morena, Cati Monreal. Pedimos a las autoridades de Morena que saquen las manos, pedimos que respeten la voluntad de las vecinas y vecinos que votaron por un cambio de verdad en la Cuauhtémoc, que sacaron a los Monreal, porque ya no quieren más de eso. Ayer en su conferencia, el presidente avaló el recuento de votos de la elección del domingo y aunque reprochó que la diferencia es mayor que en los comicios del 2006, pidió que haya voto por voto, casilla por casilla, algo que más tarde reconfirmó la virtual candidata, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Pregunta acerca de que se cuenten los votos, pues yo respondería voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Porque el que nada debe, nada teme. Y la regla de oro de la democracia es la transparencia. Eso no lo aceptaron cuando el fraude del 2006. Estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes, porque estamos seguros del resultado que obtuvimos. Bueno, Sheinbaum también agradeció al expresidente Enrique Peña Nieto por sus felicitaciones que dijo recibió a través de una llamada telefónica. A quien no respondió es a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, con quien el presidente López Obrador ha tenido desacuerdos. La excandidata presidencial Xochitl Gálvez explicó ayer en un video que su decisión de incorporarse al Senado es para proponer varias reformas, entre ellas una para que el presidente enfrente la justicia por su intervención en el proceso electoral. Que he tomado la decisión de regresar al Senado de la República y concluir el periodo para el que fui electa. Lo hago para presentar una serie de propuestas en los siguientes temas. Uno, que se investigue a fondo el asesinato de aspirantes y candidatos durante este periodo electoral. Nunca más quien aspira a representar y defender a su pueblo debe ser callado con las balas de los criminales. Dos, que se reforme la ley para que un presidente de la República pueda enfrentar la justicia por su intervención en el proceso electoral. Ser presidente de todos y solo trabajar para que su partido gane elecciones es traición a la patria y debe de haber consecuencias. Tres, que se castigue a los legisladores que no cumplieron con su deber para debilitar las instituciones del Estado mexicano. Por ejemplo, aquellos legisladores que por decisión u omisión dejaron de nombrar a magistrados del Tribunal Electoral y comisionados de transparencia. Cuatro, que se proteja a las víctimas del mal gobierno y se les ayude a resolver sus problemas. En Tarímulo, Guanajuato, un grupo armado disparó y lanzó bombas Molotov contra la tienda perteneciente a una tienda Super Mi Plaza que pertenece a Saúl Trejo, alcalde electo por Morena. Dos personas murieron y al menos tres resultaron heridas entre empleados y clientes que intentaron escapar de los balazos y las llamas. El 22 de mayo, Pedro Trejo, padre del alcalde, fue asesinado mientras repartía propaganda electoral. En el ataque también murió el exdirector de Obras Públicas Municipal. Ayer en este espacio informamos sobre la situación en el municipio de Tila, al norte de Chiapas, donde hombres armados, presuntos integrantes del grupo criminal conocido como el CARMA, ingresaron la noche del martes para quemar casas, autos y realizar disparos para amedrentar a la población. Los ataques se prolongaron hasta ayer con la llegada de otro grupo conocido como los autónomos que disputan el control de la zona. Aunque en un principio se habló de la muerte de cinco personas y ha confirmado el fallecimiento de dos. Los grupos criminales exigen un mínimo de 50 mil pesos a los habitantes y a los comerciantes para evitar las agresiones. La Organización Mundial de la Salud confirmó la primera muerte en el mundo por gripe aviar H5N2. Sucedió en México. El fallecido, un hombre de 59 años que vivía en el Estado de México, murió el 24 de abril. La organización informó que esta persona no tuvo contacto con aves de corral ni con otros animales, por lo que se desconoce el origen del contagio y que nadie en su círculo cercano resultó contagiado. La Secretaría de Salud en México informó que la situación del paciente se complicó por afecciones de enfermedades crónicas, enfermedades crónicas renal, diabetes, hipertensión, por lo que considera que el riesgo para la población es bajo y que el consumo de carne, de pollo y huevo bien cocidos no representa ningún peligro. Las intensas lluvias dejaron al descubierto las deficiencias en la clínica del Issste en Tapachula, Chiapas, pues el agua se filtró en los techos de oficinas y consultorios provocando la molestia de personal de salud y pacientes. Los trabajadores acusan que esta situación no es nueva, que ya llevan años denunciando y falta de mantenimiento sin que se les haga caso a la autoridad, por lo que de nuevo la consulta externa está suspendida y la atención médica es limitada. No sé qué le movieron allá arriba y mira, y pues no se pueden mover ahí las computadoras porque le va a uno electrocutar. Y toda la consulta así, de acá adentro, mira. Bueno, pues ayer en México, ayer en nuestro país, fueron asesinadas 86 personas, otro día muy violento, 86 personas, los estados con más ejecuciones, Guanajuato con 21, Michoacán con 9, Chihuahua con 7 ejecuciones, Baja California, Jalisco y Nuevo León con 6 homicidios cada uno.